El abogado de More Real pidió prisión efectiva para Matías Botero. Logramos a lo que estamos hoy, que estamos a un paso de que esta persona vaya detenida. Lo voy a tener preso. Es el día que él esté detenido, vamos a salir a festejar con Morena. Tengo excelentes noticias. Me acaban de notificar el requerimiento de elevación a juicio en la causa contra Matías Botero. Como dije, gano siempre. Pero bueno, más allá de todo, le quiero agradecer a More por siempre confiar en mí. Se hizo justicia. Alejandro Cipola compartió una captura en donde dejaba evidenciado que el fiscal le propuso al juez interviniente que el youtuber sea privado de su libertad por unos 20 días. El letrado defensor de Morena Real salió al cruce nuevamente y sostuvo que le llegó la notificación de la elevación a juicio en la causa contra el creador de la basura semanal. Y solicitó que por sus chistes contra la influencer sea detenido y condenado con prisión efectiva. En la imagen de la causa que divulgó se podía leer lo siguiente. Pina imponer que en virtud de los parámetros establecidos para la graduación de la sanción en los términos del artículo 26 del Código Civil, que en ningún caso debe exceder la medida de reproche por los hechos, es que teniendo en cuenta sus características, tratarse de conductas de violencia contra la mujer, la pluralidad de víctimas, su vulnerabilidad y magnitud de daño causado, solicitó que se le imponga a Matías Botero la sanción principal de 20 días de arresto de cumplimiento efectivo. Por último también apuntó contra los youtubers con una fuerte advertencia, argumentando que en tal caso, si llegaban a incurrir en algún tipo de acción similar, podría llevarlos a juicios también. Esta es una advertencia para todas las personas que después traten de dar su apoyo, cuando esté en juicio, cuando sea condenado, a todos les va a pasar exactamente lo mismo. Como le gane a él, les puedo ganar a todos los youtubers. Lo que va a hacer es un antes y después en el contenido de YouTube. Ya se hizo los requerimientos de elevación a juicio, en donde el fiscal, que yo ahora igual voy a solicitar que la pena sea un poco más alta, solicitó 20 días de prisión de efectivo cumplimiento. Si bien nuestro ordenamiento jurídico marca que menos de tres años para las personas carentes de antecedentes penales no deben, pueden gozarla en suspenso, como hay un hecho de violencia de género, y bueno, no me voy a poner a explicar todo lo que es la jurisprudencia y todo, lo tiene que cumplir. Es decir, tiene que ir preso 20 días. Así que, nada, calculo que esto va a ser ejemplificador para todos estos personajes, ¿no es cierto? Porque otra definición no tienen, que atacan constantemente las redes. Fíjate que a raíz de esa denuncia a ella se abrieron infinidad de expedientes, de amenaza de muerte, de secuestro, que le iban a secuestrar al hijo. Así que creo que esta medida es ejemplificadora. Hoy la acaban de notificar hace 20 minutos al requerimiento de elevación. Así que, nada, calculo que la semana que viene vamos a tener respuesta de Botero y nuevamente sus seguidores, calculo que van a volver a hostigar a Morena. Pero bueno, más allá de eso, creo que, reitero, es un antes y después porque no había existido una clase de pena de esta magnitud, es decir, 20 días presos para un acto de discriminación. ¡Suscríbete al canal!